Damos una cordial bienvenida a todas y todos a este primer módulo de Estudio de los Derechos Humanos, del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Este primer módulo va a tener en general todo lo que son los estudios de derechos humanos desde lo que es la conceptualización y el proceso que se trabaja en los derechos humanos. Hay que entender a los derechos humanos desde una perspectiva holística más general, entre las cuales fundamentalmente no solamente está basado en lo que es la Declaratoria de los Derechos Humanos, sino a todo el proceso histórico que ha tenido en su devenir esta construcción, como además los derechos humanos incorporan al conjunto de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Uno de los primeros elementos que hay que trabajar en el tema de derechos humanos es la tridimensionalidad del derecho. Esta, que es una visión filosófica, va a indicar que hay una misión que debe cumplir el derecho. Esa misión está basada en normas jurídicas, valores y hechos sociales. En normas jurídicas, en la medida que se trabaja la norma, en valores a través de lo que es la axiología o lo axiológico fundamentalmente, los valores que tenemos los seres humanos, y el hecho social a partir de la sociología entendida esta como un proceso en el cual, un hecho concreto y de construcción social en el cual el derecho va a desarrollarse. Existen pensadores de la teoría tridimensional del derecho. A nivel de Latinoamérica tenemos dos que son fundamentales, Miguel Reale y Fernández César Ejo. Estos dos son los exponentes más renombrados con respecto a lo que es la tridimensionalidad del derecho. Pueden existir otros autores que ustedes tienen la posibilidad de ir encontrando o buscando en su proceso de aprendizaje. Cuando hablamos y cuando se habla de la tridimensionalidad del derecho a partir de lo que es el autor Miguel Reale, él plantea tres elementos fundamentales, el hecho social, los valores y las normas jurídicas. Cuando habla del hecho social, está hablando del ser humano como ser social. Y esto es fundamental. Al ser un ser humano, el ser humano en un ser social, quiere decir que está en un proceso de construcción permanente y además en una realidad concreta en la cual se va a desarrollar. Cuando estamos hablando de valores, estamos hablando de una experiencia social en la cual este ser humano va a tener su proceso de cotidianidad. Y luego el otro elemento, que son las normas jurídicas, que es aquello que regulan los comportamientos sociales, es decir, esa experiencia social y a ese ser social fundamentalmente. Esta corriente tridimensional, por lo tanto, es una corriente abstracta y específica. Quiere decir que se va a regir por el pensamiento, por lo que se tiene, y es el estudio de los acontecimientos y de los hechos que se van dando. En la medida que aparece la norma jurídica, la norma jurídica va a aparecer en la medida que exprese la síntesis de hechos y valores, porque es un proceso dialéctico. La relación del ser humano con la sociedad le va a permitir este aspecto, le va a permitir desarrollar una norma jurídica. En la experiencia jurídica vamos a tener que es el ser social, es decir, el ser humano, en una realidad concreta, en una sociedad concreta, con una experiencia social, va a generar una experiencia jurídica. No es solamente que se genera la experiencia jurídica desde una perspectiva netamente de alguien que se le ocurrió, de una persona que se le ocurrió, sino que va a trabajarse a partir de qué es lo que viene atravesando una sociedad o lo que necesita una sociedad. Esta experiencia jurídica va a lograr la efectividad del comportamiento social. Eso quiere decir qué es lo que las personas deben o no deben tener como comportamiento social. Por eso hay una vela bilateralidad atributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a trabajarse entre lo que es bueno o malo, está bien o no está bien, o lo que la sociedad asigna a ese proceso. Por eso es bilateral, va a trabajar esos dos puntos. Y por lo tanto van a haber obligaciones mutuas, debido a que es la persona en una realidad social concreta, gobierno-estado, donde se va a trabajar y ahí se conforman las obligaciones mutuas. Y ahí se genera un universo jurídico, que es lo que sí se puede hacer, cómo se puede hacer, dónde se puede hacer, quiénes lo pueden hacer, y ese universo jurídico además tiene que estar escrito. Y es por eso que el universo jurídico va a tener tres elementos. Las reglas, el aspecto fáctico y el aspecto axiológico. Cuando hablamos de reglas, estamos hablando de normas que son emanadas por el Estado. La realidad social es el hecho con el cual se viene a conformar y los valores están dentro de lo que es el aspecto axiológico fundamental. Luego tenemos al otro exponente teórico, es un jurista peruano que va a plantear, Fernández César Ego, que va a plantear también la integración de tres elementos, la conducta humana, la norma, el valor. La conducta humana como objeto de estudio, la norma como el pensamiento, que es lo que se está trabajando, y el valor como finalidad. Ahí tenemos, por ejemplo, tres elementos que van a ser de lo ontológico, lo lógico y lo estimativo, y van a conformar, por lo tanto, el derecho, y van a ser una unidad integral en la cual se va a generar una y se va a motivar su aplicación de manera concreta. Cuando hablamos del contenido ontológico del derecho, tenemos la vida humana para que luego sea significada o se signifique por la norma. Y este es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la conducta humana no solamente tiene dos características, una característica objetiva y una característica subjetiva. Y vamos a trabajar en la norma, en el contenido de la norma, esa interferencia subjetiva del ser humano. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿cuáles fueron los motivos a los cuales lo han llevado a realizar o a trabajar ese elemento? Esa conducta humana a veces puede o no ser explicada. Cuando a veces es explicada, se puede generar valor jurídico y decir, ha sido este el motivo, la razón, el por qué esta persona ha actuado de esta manera. Y eso se va a representar a partir de normas. El ser humano a través de, no sé, cometer ciertas, la comisión de algún delito o de haber hecho algo que está fuera de la norma, de lo que es lo correctamente aceptado, va a generar una norma. Y eso va a ser un juicio imputado de carácter disyuntivo. ¿Por qué disyuntivo? Porque puede ser o bueno o malo. O puede ser bueno, pero hay elementos que dentro de ese bueno no son los más correctos. En este sentido, la historia de los derechos humanos van a devenir en un proceso histórico. No van a hacer ni aparecer de la noche a la mañana, sino que tienen un transcurso en el espacio de lo que es la construcción social. Por un lado, tenemos los cilindros de Ciro, que aparecen y que han sido estudiados en 1539 a.C., antes de nuestra era, si ustedes quieren, donde nacen los primeros derechos humanos, en el cual, en este cilindro, se lee que todos los esclavos son libres. Ya se da la libertad a los esclavos en una época donde los esclavos eran parte de un proceso histórico. En 1215, el rey de Inglaterra firma la Carta Magna aceptando los derechos humanos como lo planteado en Egipto, que es lo que se plantea en 1539. Han tenido que pasar 11 siglos antes de pensar que haya una concepción, una idea de derechos humanos. En 1628, se plantean lo que se ha denominado de Vils of Rights en lo que es Inglaterra, donde se proclaman o se declaran los derechos británicos, que son herencia de lo que se planteó en 1215 en la Carta Magna de los Derechos Humanos, fundamentalmente en la medida en la que se dice que los esclavos son libres, pero en esta ya se plantea que son todos los seres humanos. La Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia o lo que son la Libertad y la Independencia de Estados Unidos en 1776, van a fortalecerse los derechos humanos en esta declaratoria porque se plantea, además, de que todos los hombres son iguales. Este es un elemento clave y fundamental para luego trabajar lo que ha venido a ser la Declaratoria de los Derechos Humanos. En 1789, con la Revolución Francesa, se va a plantear la primera declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Van a crear una lista larga de derechos naturales. Hay que considerar que en 1789 la Revolución Francesa va a implicar la Revolución Burguesa y la caída de las monarquías, donde se plantea la igualdad, la fraternidad como elementos fundamentales de trabajar lo que es la Declaración de Derechos del Hombre. Posteriormente, en 1789, tenemos las Revoluciones Liberales, las luchas obreras, la conformación de democracias modernas. Estamos hablando de casi dos siglos de proceso de lo que son la Declaración de los Derechos Humanos. Pero no ha sido tan fácil. En 1800 aproximadamente, Napoleón no reconoce los derechos humanos ni reconoce los derechos naturales. Llega un momento que se eliminan los derechos como tales, habiendo avanzado por lo menos hasta el punto de decir que existen derechos humanos, pero Napoleón cae en 1819, los europeos se unen y nuevamente se retoma el tema de lo que son los derechos humanos. 1820, se firman acuerdos para los derechos humanos, pero solo en la parte de lo que es Europa. En 1915, Gandhi hace protestas en la India, todo lo que es el movimiento de la no violencia, el movimiento que tiene por detrás las declaratorias de paz, las luchas a favor de reivindicaciones que no sean por la lucha armada, sino a través de lo que se ha denominado la cultura de paz y no violencia. Y en ese proceso, Gandhi y la India plantean un elemento fundamental. Es el hecho que toda la gente en la tierra tiene derechos. Todos, absolutamente todos. El precedente a esta propuesta es, y no se olvide, la revolución rusa. En 1930, se reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo con el pacto que firman Gandhi e Irwin con referencia a eliminar un poco los movimientos en la India y algunos otros movimientos que habían con referencia a lo que era la reivindicación de derechos humanos. Un nuevo corte en lo que es la de los derechos humanos. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1935-1939, se pierden los derechos ganados, totalmente se eliminan, y esto llega hasta 1940, donde los derechos humanos están casi a punto de su extinción. Pero, nuevamente, en 1944, parte de 1945, se ve la necesidad de que hayan cambios y, por lo tanto, existan derechos humanos. En 1945 se crea la ONU y con el propósito fundamental de reafirmar la fe en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. Pero eso no es todo. En 1946 habían pasado más o menos seis años desde que ya no habían derechos humanos, desde que se ve la necesidad y en 1946, ahí se discute en la ONU de que no existe un concepto único de derechos humanos. Pasado ese tiempo, en 1948, le dan a Eleanor Roosevelt la posibilidad de elaborar la Declaratoria de Derechos Humanos. Ella preside la declaración en la cual se hace, la comisión en la cual se hace la declaración. Muchos indican que ha sido ella la que ha elaborado con toda la historia precedente que ha habido desde la Revolución Francesa, la liberación de Estados Unidos, donde se le elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ahí no termina la declaración. Si bien es el hito histórico más importante, en 1958, el pastor Martin Luther King reclama los derechos humanos y la igualdad de las razas que no estaba parte y que no era parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero llega Mandela, en 1990, y él pide Derechos Humanos, Igualdad y Libertad de Expresión. Está hablando no de unas personas, sino de las naciones. Si se dan cuenta, es todo un proceso, 950 años antes de Cristo, antes de nuestra era, y 1990, el siglo XX, donde se plantea este proceso. Dentro de todo este hito histórico, estos hitos históricos, un acto muy importante que hay que recuperar, y es que en la Revolución Francesa, mientras mujeres y hombres marchaban por libertad, igualdad y fraternidad, había un grupo de mujeres que marchaba exigiendo por primera vez el derecho, el voto para la mujer. Lamentablemente, Olimpia de Gauss, que fue la primera, que lideró ese movimiento y fue la primera mujer que había planteado el derecho al voto, fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar por los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por la atención.